¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar 5 peinados que pueden hacer en 5 minutos, es decir, cada peinado en un minuto. De verdad que son muy rápidos de hacer, se ven muy lindos. Los pueden usar para la ocasión que quieran, para ir a la playa, para ir al colegio, a la universidad, el día que tengan pereza y no quieran hacerse nada. Estos peinados son para ustedes, así que espero que los practiquen y que les encanten. Y empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito de aceite de medios a puntas. Esto lo hago como para que el pelo esté más suave, para que no se nos hagan nudos, para que esté más hidratado y el peinado se vea más lindo. Entonces cuando lo hayan aplicado ya en todo el pelo o pues de medios a puntas, van a hacer una cola de caballo bien, bien alta o pues por lo menos a mí me encanta que quede bien alta como para que el peinado se vea más chévere. Ustedes pueden dejarla hasta donde quieran. Cuando ya hayan terminado de hacer la cola de caballo lo que van a hacer es tomar un mechoncito de la cola de caballo y hacer una trencita normal. Una trenza de tres como en la parte del centro de la cola de caballo y esto es como para darle un poquito de estilo al peinado, como algo más bohemio. Cuando termine dejan un pedacito y los otros dos los jalan hacia arriba como para que quede como una culebrita. Luego ponen un pañuelito o una pañoleta como quieran decirle en la parte del inicio de la cola de caballo y ya está. Este es el primer peinado de súper fácil. Al final lo que hice fue coger un cepillito, sacarme unos pelitos de los lados como para no quedar tan peinada y como tan aplastada en la parte de adelante y ese sería el peinado número uno. No se demoran nada haciendo. El segundo peinado es uno de mis favoritos porque se ve demasiado lindo. Lo que hacen es separar dos mechones de adelante del pelo y los pasan, valga la redundancia, hacia adelante y con el pedazo que les queda en la parte de atrás lo que van a hacer es hacer una cola de caballo normal. Esta si no la van a ser altísima sino más abajo, bien abajo. Y en los mechones que quedaron en la parte de adelante vamos a hacer unas trencitas de tres y lo ideal es que estas trenzas vayan hacia atrás. Entonces siempre denle la dirección a la trenza hacia atrás para que cuando la vayan a pasar no se les hagan como bultos de pelo ni quede extraña. Entonces hacen una trencita de tres a cada lado. Luego lo que hacen es como siempre abrirlas un montón para que se vea muchísimo volumen y se note lo que vamos a hacer en el peinado. Hacen exactamente lo mismo en el otro lado, entonces la idea es que hagan la trenza siempre llevándola hacia atrás. La abren, la vuelven más ancha, con más volumen y eso sería lo que tendrían que hacer en la parte de adelante. Cuando terminen lo que hacen es que van a hacer como una especie de nudo y lo que les queda, lo que hacen es que lo pasan por debajo de la cola de caballo, quitan los cauchitos con los que amarramos esas trencitas y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es solo dejar un cauchito, pasan la cola por encima y a mí me gusta que se note más, entonces yo voy a abrir un poquitico más las trenzas para que se noten y se vea más lindo y listo. Este sería el segundo look y me encanta. Para el tercer peinado vamos a dividir nuestro pelo como hacia un ladito, yo lo hice hacia el lado izquierdo y desde la parte de bien arriba voy a sacar un mechoncito dejando como el capul afuera, no tomándolo todo todo adelante y con esos tres mechones voy a empezar a hacer una trenza de tres hacia afuera, es decir, para que quede en relieve. Entonces lo que toca hacer es pasar las partes por debajo e ir añadiendo partes de afuera de cada lado, de esta forma nos va a quedar una trenza en relieve y se va a notar un montón, entonces la idea es que la hagan en dirección como hacia la oreja, como hacia atrás, a medida que van avanzando van tomando partes extras y cuando lleguen más o menos ya a la oreja, que digamos ya es el punto donde deberían parar, siguen haciendo la trenza normal sin necesidad de tomar partes de afuera. Cuando terminen la abren un montón, jalan los pedacitos como hacia arriba para que se vea con más volumen, esto yo siempre lo hago, pero ustedes pueden saltar este paso si no les gusta. Cuando terminen lo que hacen es pasar todo el pelo hacia atrás y hacen una cola de caballo como en la mitad, no tan alta, no tan bajita y la amarran y listo. Con un pedacito de pelo de la cola de caballo lo que vamos a hacer es tapar el caucho o la moñita como para que se vea un poquito más estilizado el peinado y listo. La ajustan con un bobby pin para que no se les destruya y yo lo que suelo hacer al final es desordenar un poquito la cola de caballo como para que quede un poquito más mencia en la parte de abajo y listo. Este sería el tercer peinado. El penúltimo peinado tienen que prestar atención porque lo van a aprender a hacer más viendo lo que estoy haciendo que yo hablándoles, pero igual les voy a explicar rápido. La idea es que tomen un mechón de la parte de bien arriba del pelo, lo dividan en tres y vamos a hacer una trenza de tres en relieve, es decir, vamos a pasar las partes por debajo. Lo ideal de esta trenza es que vayamos añadiendo partes de afuera durante todo el peinado, pero para que nos quede un poquito más desordenado lo que vamos a hacer es que a veces vamos a incorporar partes de afuera y a veces no, entonces ustedes lo que hacen es hacerlo como quieran. Yo, digamos, voy avanzando en la trenza, añado partes de afuera en un lado, como pueden ver en este pedazo, digamos, aquí añado un pedazo del lado derecho, lo incorporo en la trenza, pero cuando la sigo haciendo no añado nada del lado izquierdo. Entonces la sigo haciendo, vuelvo y añado otro pedazo del lado derecho, sigo haciendo la trenza y ya en este pedazo sí voy a añadir un pedacito del lado izquierdo. No sé si me entiendan, la idea es que hagan la trenza y a medida que bajen añadan partes de afuera de donde quieran, si quieren hacer de pronto tres lados en el lado derecho, uno en el lado izquierdo, la idea es que se vea súper desordenado, entonces no hay un orden, esta trenza no tiene un orden. Solo les digo que añadan partes de afuera cuando quieran, entonces digamos que ya en este punto, en la mitad, yo la sigo haciendo normal, ya no añado ningún pedazo y ahí se termina la trenza. Entonces cuando la termine, lo único que hacen es coger un cauchito, la amarran normal y ya se van a dar cuenta cómo queda desordenada. No sé realmente si alcanzaron a entender, pero esta trenza no lleva un orden, es como ustedes la quieran hacer. Cuando terminen de organizarla, lo que hacen es abrirla un montón para que quede más suelta, para que quede más desordenada y ahí se van a dar cuenta que hay pedazos sueltos, o sea no siempre añadí partes de afuera y por eso se ve así como, como si estuviera como colgando los pedazos de afuera. Y eso es lo que hace esta trenza muy linda, entonces espero que hayan entendido, si no repitan un poquito esta parte, pero es súper fácil. Y el último peinado es uno de mis favoritos porque me parece que se ve genial, se ve como con mucho estilo y es súper fácil, o sea lo pueden hacer en medio segundo. Lo único que hacen es hacer un bollito o un bon o un chongo, no sé cómo quieran decirle, en la parte más alta de su cabeza, entonces van a hacer un rollito hacia arriba y esto lo van a hacer para que el bollito o el bon quede como con más volumen, entonces lo enrollan un montón hasta que lleguen al final, después lo abren un tris y cuando terminen lo que hacen es ajustarlo con bobby pins en la parte de abajo, uniéndolo como con la base del pelo para que no se les vaya a soltar. Luego cogen el pañuelito del primer peinado y hacen exactamente lo mismo, pero esta vez lo van a amarrar en la cabeza como tal. Lo amarran en la parte de arriba, sueltan unos pelitos igual que el primer peinado para que no se vea tan peinado. Este es un cepillito que yo utilizo para sacar los pelitos, es de esos que uno usa para peinarse las cejas, pero ustedes pueden hacerlo con el cepillo que quieran. Y listo, les dije que era muy muy rápido y se ve demasiado lindo. Este es el último peinado, así que espero que les haya gustado. Y listo, estos fueron los 5 peinados en 5 minutos para 5 días diferentes. Yo decidí quedarme con este último porque me parece el más fácil de todos, o sea, el más relajado. Pueden usarlo un viernes para ir al colegio, incluso para ir a la playa, se ve súper chévere. El pañuelito o no sé cómo se le diga esto, le da como un toque súper chic al peinado. Ustedes pueden conseguir otra cintica o otro tipo de pañuelo. Para mí me encanta que se vean así como un poquito exagerados. Entonces, eso fue todo. Espero que les sirvan. Si quieren seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar acá. Síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter, por ahí pongo un montón de cosas. Igual también les dejo toda esa información en la parte de abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!